2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 Cúbranse bien ahí Cuidado Ya le quito el seguro Papi Corra Ya Ya Corra Corra, 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 corra Avance Bien Bien Adelante ¿De quién hablo? Ocupo aquí porque hay una marcadora que está repitiendo un poco Para cambiarla, cambio Voy Oh, mierda No No Pero No 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 y ahora le cambiamos la marcadora está un poco sucia siga jugando o sea no pasa nada nada más la vamos a cambiar por otra papi necesito un cambio aquí porfa ok ya casi tomó la 38 y ahora 33 será y 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 Muevalo No tiene Sale, sale Por bolitas Puedes recargar y regresar Si, esta bien Venga, no le disparas Suave Venga, muchacha, yo la saco Cante el color, cánteles el color, dígales Rojo, rojo Rojo